Vamos a continuar la receta de ayer, tenemos la masa que estuvo descansando en la heladera Ahí vamos Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es Volver a integrar un poquito la masa con las manos Como darle un poquitín de temperatura como para poder estirar Recuerden que estos alfacores van a crecer porque tienen un poquito de polvo hornear O harina leudante, así que van a crecer, no los hagan muy altos Porque, no sé si al doble, pero se van a ir un poquito más alto Vamos a estirar, cortante el que tengan redondito Cortamos, ahí estamos Tengo una placa enmantecada, enharinada Me voy a dedicar a cortar tapitas Y tengo el horno precalentado a 180 grados Que ahora los voy a mandar durante aproximadamente 15 minutitos No se tienen que dorar mucho, si se tiene que dorar la base Y tratar de que arriba quede no tan dorado ni tanto color Y después que lo saque del horno lo vamos a dejar enfriar Y les voy a enseñar a hacer un relleno re fácil Y mientras que hacemos ese relleno les voy a contar muchas, muchas opciones de relleno Que pueden estar buenas y además que está bárbaro esto para hacer para las fiestas Así que bueno, me quedo acá cortando tapitas, me voy al horno Y cuando salen del horno nos volvemos a encontrar Bueno, ya salieron las tapitas del horno Vieron como les dije que tienen que estar claritas de arriba Y apenas doraditas de abajo, ya están frías Voy a dejar acá, vamos a reservar Y acá vamos a hacer un relleno Bueno, justo ayer me llegó este queso cottage de las vertientes Que está acá en San Martín de los Andes Si no consiguen ricota chicos, ricota Vamos a probarlo, que me dijeron que está buenísimo Así que tienen Instagram, lo pueden buscar en Instagram Como en las vertientes, se fijan en mi muro Y yo ayer subí una historia Entonces vamos a volcar un poquito acá Ahí estamos Que lo vamos a trabajar porque es medio seco Le pueden agregar un poquito de queso crema O crema, que yo ahora voy a ir a buscar Y tengo además sal y pimienta Y tengo cibulet picado que le vamos a poner Y unas almendras Ojo el piojo porque este es un relleno muy muy bueno Me voy a buscar un poquito de queso crema Y continuamos con esta Bueno, vamos a poner queso crema Si no saben con que puede quedar muy bueno Mascarpone Ahí vamos Vamos a integrar bien Ahí estamos Y le vamos a incorporar Sal Ahí estamos Pimienta negra molida o pimienta la que tengan Seguimos mezclando Si quieren le pueden poner parmesano Pero ya le pusimos a la masa Ahí estamos Y acá A esta pastita le voy a agregar Almendras que están groseramente molidas Y cibulet Vamos a reservar un poquito Porque después van a ver la terminación Mezclamos Esto es riquísimo También con este cottage Les voy a enseñar a hacer otra receta Por ahí mañana Unas trufas que están muy buenas Para hacer Saladas Con unos para untar grisines O tostaditas O bueno Ya las van a Bueno Ahí estamos Tenemos esta mezcla Espectacular ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo Dejan ablandar manteca Y pueden mezclar manteca Roquefort Y queso crema Ahí tenés otro relleno Podés hacer una mousse de jamón cocido Agarrás la procesadora Jamón cocido Queso crema Un poquito de mayonesa Y unas fetas de jamón cocido Procesás Y haces una mousse Podés mezclar Atún Con mayonesa Y va como piña también Ahí te di varias ideas Siempre Tratando de que quede una mezcla Vamos a ponerla Una mezcla consistente Para que no se Es como una consistencia Imagínense que el alfajor Va con el dulce de leche Reputero Bueno Tiene que ser una consistencia Que se la banque Porque Si no se nos va A complicar Con el alfajor Ahí vamos Voy a cortar la punta De esta manga Vamos a hacerla grande Por el tema Que tienen que pasar Las almendras Y vamos a empezar A rellenar Estos alfajores Mirá lo que es Mirá Ahí estamos Mirá lo que es Esto puede ser Para un canapé también Este Este relleno Que les enseñé Hacemos así Vamos a reservar Un toque Voy a hacer otro más Y les muestro Como lo terminamos Ahí estamos Que rico No saben el aroma Que tienen Que hacemos Vieron que les dije Que reserven Sibulet Y almendras picadas Mirá Mirá lo que hago Lo voy a pasar así Así Tipo como cuando pasas El de El de maicena Por el coco Y dirá que bueno Lo mismo hacemos Con las almendras Ahí vamos Que se le peguen Unas almendritas A los costados Ahí estamos Si hacen de roquefort Pueden ponerle nueces También Que queda muy bueno Mirá Puede ser Con roquefort Api y nueces Que puedan Procesar todo Con un poquito De queso crema Mayonesa Uy Tienen infinidades De rellenos Bueno Yo me voy a quedar Armando esta delicia Y bueno Espero que les haya gustado Una bomba Mirá lo que es Estos van a estar Para las fiestas Vamos a preparar Así que Los van a poder encargar O van a estar En las box También Ahí está Vamos con el último Así les muestro Y voy a sacar Una linda linda foto Para la portada De youtube Espero que les haya gustado Esta receta Vamos a hacer algo más Con el cottage De las vertientes Que está muy bueno Y seguramente Mañana nos vemos Con esa receta Que va a ser muy 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 rápida Mirá lo que es Esto es mejor Con almendras Muchísimas gracias Por siempre acompañarme Nos vemos mañana Con otra super receta En nuestro canal de youtube Buenas y santas pastel